Cae la lluvia Espero ruidos diferentes esta vez Que no vengan de gente enlatada Miedo en la mirada Solo gente liberada Bien calma Vemos pájaros extraños acechando la ciudad Que nunca habían volado por aquí Se nos encoge el alma Y ya no hay calma Deberíamos estar unidos Como jamás conocimos nuestra unión Paremos el motor Escuchando el latido interior El que nos dice la verdad De quien creer, de quien dudar A quien tocar, de quien amar Comunicar mal Uh, la calma Como el agua Oigo sirenas Oigo lágrimas cayendo del balcón Y rebotando en las aceras Desiertas Gente peleando con el miedo Paciente y resistente Viajando con la mente Deseando un momento diferente Luminoso y sorprendente Luminoso y sorprendente Divertido y envolvente Lastivo y caliente En calma Uh, la calma Calma Como el agua Calma 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 Gracias.